que viajaba en una unidad de 12 ruedas. Adelante, Lidia, buenas tardes. Alba, muy buenas tardes. Mira, hay justo otro fatídico accidente que se registra durante este fin de semana fue el hecho donde un motociclista pierde el control de su unidad al tomar una curva y derrapa finalmente, bueno, pues termina impactándose contra un poste de la CFE debido al encontronazo, al fuerte golpe, pierde la vida en el lugar de los hechos. Estamos hablando de este joven que observamos en pantalla, identificado como Mateo Silva, quien era precisamente ciclista, pero también, bueno, pues en redes sociales se le despidió ya que él era un reconocido saxofonista de la localidad, era reconocido su trabajo y muchos lamentaron que haya muerto de esta manera tan fatídica y, bueno, pues tan intempestiva debido a su corta edad, un joven que tenía todo un futuro brillante y el hecho de circular exceso de velocidad, no poder controlar su unidad en esta curva y terminar impactándose justo en lo que es este corredor de la muerte que tan seguido hablamos de estos casos de fatídicos accidentes y también de accidentes bastante aparatosos en la avenida Cuatro Siglos, casi a punto de llegar a la avenida Antonio J. Bermúdez, es donde queda sin vida este joven Mateo Silva. Sin embargo, bueno, pues bastaron las primeras horas del sábado, hay que recordar que estas fueron prácticamente el accidente se registra durante las primeras horas del sábado, del viernes, para amanecer precisamente este día y justo al amanecer el sábado se logra ver en las redes sociales ya conociendo la noticia quienes eran seguidores de este joven, pues lamentaron su muerte en redes sociales. Así trágicamente pierde la vida precisamente Mateo Silva, se está haciendo sus honras fúnebres, por lo que estaremos al pendiente de lo mismo. No simplemente, pues triste decirlo, otra de las estadísticas durante el fin de semana del saldo rojo que dejan los accidentes en las vialidades, hay que mencionarlo, vialidades que no están en condición para manejar exceso de velocidad y termina en estos resultados. Más un artista, 25 años de edad prácticamente comenzaba su carrera Mateo Silva González y desafortunadamente pierde la vida en estas circunstancias. Nuestras condolencias para su familia, para sus seres queridos, para sus amigos, sus allegados, porque desafortunadamente tenemos otra familia más que en estos momentos está padeciendo haber perdido a otro integrante de su familia, a un integrante de su familia en estas lamentables circunstancias. Un accidente sobre Juan Pablo II y Antonio J. Bermúdez. Hay que tomar y extremar precauciones al transitar por esta vialidad, porque como bien lo referías, Lidia, frecuentemente, si no es que a diario se registran accidentes y en ocasiones, en muchos de los casos, como ahorita nos referías, pues la falta de pericia ocasiona que se registren este tipo de incidentes. Alba, son varias situaciones. Lo que es la cuatro siglos, de hecho, se bajó el límite de velocidad debido a estos accidentes y también considerando que también ya tiene afectaciones esta vialidad y que en muchas ocasiones propician estos accidentes aunado, bueno, pues también a lo que puede surgir de migrantes que cruzan también rápidamente sin verificar el cruce sobre esta vialidad de alta velocidad. Gracias, gracias, Lidia, por el reporte.